Llegan ustedes muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que puedan estar. Nuevamente nos encontramos en esta serie de panorama del Antiguo Testamento. Evidentemente nos hemos perdido durante un buen tiempo, sin embargo vamos a continuar ahora con mucha más fuerza sumiendo y mostrando un panorama general de los libros del Antiguo Testamento. En esta oportunidad nos toca ver el Libro de Jueces. Anteriormente al Libro de los Jueces se encuentra el Libro de Josué y en el Libro de Josué hemos visto que había victoria. Había victoria porque había un líder que estaba consagrado a Dios y cuando estamos consagrados a Dios, cuando estamos apartados para Dios, pues él nos da la victoria. Pero en el Libro de los Jueces encontramos un contraste que es derrota. Una derrota por el hecho de que ellos se habían apartado del Señor, ya que dice en Jueces capítulo 21, el versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No tomaban en cuenta al Señor y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es así que al final de la vida de Josué, el poder cananita había sido quebrantado. Es decir, que había victoria en el tiempo de Josué, pero en el tiempo de los jueces no pudieron vencer a sus enemigos y no pudieron erradicar el pecado que había y que Dios no le agrada en el lugar de Canaán. Pero sin un líder claro, es bastante importante por esa razón dejar un liderazgo, pero sin un líder claro que los uniera, la vida de Israel se fragmentó, se dividió y cayó en una espiral durante los siguientes 300 siglos que abarca todo el Libro de los Jueces y se olvidaron de Dios, pero Dios no se olvidó de ellos. Podemos olvidar a nosotros de Él, pero Él no se olvida de nosotros. Dice en su palabra que Él permanece fiel a pesar de que nosotros le somos infieles. Resumiendo el libro de los jueces, vemos el escenario. Jueces comienza diciendo que la conquista de la tierra de Canaán estaba incompleta y que los israelitas estaban empezando a aceptar la vida cananita en vez de destruirla. Es decir, como dice en la Biblia, no seas tú contagiado por el mal, sino que tú tienes que contagiar a las demás personas, ¿verdad? O sea, no seas tú que te puedas unir hacia el pecado, sino que ellos se conviertan a ti, dice, en la palabra de Dios. Y ellos, al contrario, se habían convertido más bien a las prácticas paganas, que a Dios no le agrada, de los pueblos cananeos. Y Dios les levantaba a sus enemigos, como se habían apartado de Él, les levantaba para disciplinarles. Y ellos, en su clamor, pedían a Dios que los libertara. Y Dios les levantaba jueces, es decir, líderes o caodillos, que eran ungidos por el Espíritu Santo, cuya tarea era juzgar a sus enemigos, a los enemigos de Dios, y venciéndoles. De esa forma tenían libertad. Sin embargo, el pueblo nuevamente volvía a hacer lo malo y caía en los caminos de maldad. Y esos ciclos de desobediencia, de aflicción y liberación continuaron casi por 300 años. Son aproximadamente 300 años que todo el libro de los jueces va abarcando a partir desde Otoniel, un juez que, si no me equivoco, es el primer juez que fue Otoniel, hasta Sansón, que fue el último juez, y son 12 en total jueces que aparecen en el libro de los jueces. Sin contar los otros jueces que aparecen en el libro de primera de Samuel. Ahí Samuel también es considerado como un juez, y también Eli es un juez. Pero eso ya es en el libro de Samuel. En este caso solamente se mencionan 12 jueces que libertaban al pueblo de Israel luego de que ellos se rebelaban contra Dios y Dios les levantaba sus enemigos para que los disciplinara. Y ellos en su clamor clamaban a Dios y Dios tenía compasión de ellos y les levantaba un líder. Desde Otoniel hasta el tiempo de Sansón aproximadamente son unos 300 años, es de 1367 al 1055, la historia de los jueces. La historia se construía con sumo cuidado seleccionando a los jueces sobre los cuales iba a escribir. Y justo en el centro del libro de la historia hay dos historias que contrastan. Gedeón, que no quería ser rey, Yambimelec, su hijo, que sí quería. De ambos extremos llegan Débora desde el oeste y Jepte desde el este, los cuales no estaban bien considerados en su cultura. La primera por ser mujer y el segundo por ser hijo de una prostituta. Imagínense, vemos, no solamente este escenario vamos a ver en el libro de los jueces, que por ejemplo acá, que de Jepte, que era hijo de una prostituta, sino que la influencia de la maldad fue tanto que, si acordemos, Sansón no tenía una vida, no tenía buena reputación. Sansón, por el hecho de que se había ido con los dos, 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 dos mujeres filisteas, y aparte también se había metido con una ramera, y no era un panorama, así como decir, era un panorama de caos, porque el pecado había entrado al pueblo de Israel. Igualmente se ve en el libro de jueces, por ejemplo, quisieron abusar de un levita, pero como no pudieron abusar de él, bueno, él le sacó a su esposa y le echó de la puerta y abusaron de su esposa toda la noche de Israel. Y al día siguiente, su concubina, o esposa, si no recuerdo, ya estaba ahí muerta, tendida en la puerta donde se habían hospedado, porque el levita estaba caminando por ahí, miren, incluso eso que el levita esté caminando por donde quiera, o sea, se habían olvidado de los levitas, ahí se habían olvidado de los levitas, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de los levitas, y el levita tenía que buscarse la vida para poder vivir y se encontraba ahí en esa situación y luego los de Israel se enteraron de lo que había pasado, y casi hubo un exterminio de una tribu del pueblo de Israel. Entonces el pueblo, el libro de los jueces, es un libro en el que Israel se había contaminado, se había dejado influenciar con las prácticas de los pueblos paganos que estaban a su alrededor, pero Israel cuando lo abandonaba, Dios no lo abandonó, ese es Dios, Dios es fiel, Dios no abandona a su pueblo, eso no quiere decir que nosotros hagamos lo que quiera porque Dios nos va a disciplinar a nosotros, y si al final no queremos escuchar, pues Dios nos va a dejar a nuestro camino. Había un declive social y espiritual, en los capítulos 17 y 21, se muestra el declive de la vida en Israel. Micaía estableció un santuario idólatra y un sacerdote no oficial. Este Micaía había hecho ídolos y también otro sacerdote, un sacerdote que estaba por ahí, puso a, creo que era un levita, un levita que por ahí estaba pasando, pues lo puso como sacerdote, ese era otro levita al cual el levita debía estar en el templo o debía estar ahí justamente guiando al pueblo, sirviendo en el templo, y los sacerdotes también debían estar enseñando, pero pasó que ellos también fueron descuidados, como muchas veces puede ser descuidado en el presente la labor de los ministros de Dios y pues uno se va buscando la vida y en ese buscar, pues a veces ya no existe mucho tiempo para leer la palabra de Dios y en aquel entonces se estaba viviendo de esa manera y el versículo final, como lo hemos visto, del último capítulo del libro de los jueces resume la oscuridad existente en el capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es un panorama del libro de los jueces que en este momento estamos viendo. Hay muchos asuntos que podemos ir tratando, pero tengamos presente, era un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba apartado de Dios, estaba apartado de Dios y sufría derrota. En las diapositivas que vamos a compartir más adelante, en otro video, lo vamos a contrastar como ha habido derrota y ha habido tristeza, derrota espiritual y vergüenza para los del pueblo de Israel porque se habían olvidado del Señor, habían dejado el camino del Señor y se habían convertido a otras a otras costumbres paganas. Los jueces de Israel, una vez que la nación de Israel se asentó en la tierra de Canaán, olvidó pronto que Dios les había llevado y establecido ahí. Empezó a volverse como las naciones cercanas, por lo que Dios permitió que estos pueblos vecinos les disciplinaran. Cada vez que Israel reconocía que no estaba actuando bien y clamaba a Dios pidiendo ayuda de él, él levantaba a hombres que los protegían y guiaban y los libertaran en el poder del Espíritu Santo porque dice que el Espíritu Santo venía sobre aquellas personas para liberar de sus enemigos. Encontramos en el libro de los jueces doce jueces como le hemos venido diciendo y los vamos a ir mencionando y seguramente ustedes se van a recordar de algunos de ellos de los jueces. Un juez de Sotoniel que venció a los nómanas invasores que estaban viniendo liderados por Kusan Rizatain que aparece en el capítulo 3 del libro de jueces. Otro es Aot, otro es Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, el octavo es Jepte, el noveno Ipsam, el décimo Elom, el once es Abdon y el doce es Sansom. Y ese era el tiempo como estaban apartados del Señor y Dios desea que su pueblo se arrepienta. Es lo mismo en el presente que si nos olvidamos del Rey de Reyes que es nuestro Señor Jesucristo Él es el tema central Él es Dios si bien en el Antiguo Testamento a Jesucristo se lo ve así de manera muy borrosa pero igual el mensaje es teocéntrico si bien no es tal vez cristocéntrico como lo podemos ver en el Nuevo Testamento pero es teocéntrico y el mismo Dios es nuestro Señor Jesucristo El tema central es que Israel había olvidado a Dios que era su Rey y estaban ligados a Él por un pacto que Dios había hecho con ellos Cuando quisieron hacer a Gedeón Rey pensaron que esto resolvería sus problemas Él tuvo que recordarles lo siguiente pero olvidaban constantemente y cada uno hacía lo que bien le parecía Nuevamente esto aparece en el capítulo 17 en el versículo 6 del libro de los jueces capítulo 17 versículo 6 leamos aparece esta expresión unas tres veces en el libro de jueces esta es la segunda vez que nosotros estamos leyendo esta expresión capítulo 17 versículo 6 de los jueces en aquellos días no había Rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía el Señor nos quiere llamar al arrepentimiento para que nosotros continuemos con Él y tengamos victoria en Él pero no solo por el hecho de que tengamos victoria con Él sino porque Él es Dios porque muchas veces actuamos si Dios tú me das algo y yo voy a corresponderte es cierto que Dios tiene sus bendiciones porque detrás de cada mandato cumplimos detrás de cada mandamiento de Dios hay una bendición pero no es por la bendición que nosotros vamos sino porque Él es Dios y como Dios merece ser adorado porque también el ser humano fue creado para adorar a Dios y tenemos ese propósito y no apartarnos de Dios como en el tiempo de los jueces y si hemos retrocedido volver a los caminos del Señor es volver a estar juntamente con Él si te ha gustado el video dale like y comparte este video para que otras personas puedan ser edificadas y ya Dios mediante vamos a hacer este mismo este mismo panorama del libro de los jueces así con diapositivas para que podamos tenerlo mucho más mucho más claro de los puntos y también gráficamente ver el contraste por ejemplo del libro de los jueces y el libro de Josué en Josué había victoria en los jueces había derrota porque uno estaba con Dios y los otros estaban sin Dios cuán importante es dejar también liderazgo y cuán importante es tener presente a las futuras generaciones que van a continuar y enseñarles a ellos el camino del Señor para que estén con él estimados Dios les bendiga dale like al video y comparte para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos que el Señor les bendiga hasta un próximo video ¡Gracias!